¡No más AFP! ¡No más AFP! Un grito que se había disipado hoy suena otra vez. Y de la mano de esta profesora, María Angélica logró algo inédito. La Corte de Apelaciones de Antofagasta no rechazó su recurso y la posibilidad que pueda retirar sus ahorros de su AFP se mantiene. Ahora será el Tribunal Constitucional el que defina si podrá hacerlo. Esto es una maniobra orquestada, esto es una maniobra política que todos saben que no va a llegar a ninguna parte. Pero el mandamás de las administradoras fue más allá. Que a uno le metan el dedo en la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho. Eso no lo tragamos los chilenos. Declaraciones que provocaron una ola de críticas y que dejaron a Santa Cruz sin margen a través de un comunicado aseguró no querer desviar el debate y por eso renuncia a su cargo. Uno hubiese esperado haber enfrentado el debate con cierta altura de mira y obviamente otro tono. Y por tanto creo que fue lo prudente que hizo la asociación de AFP en esta materia. Todos los actores debiéramos ser extraordinariamente cuidadosos y buscar siempre lo crío final que favorecer a los afiliados a ese tema de pensiones. Lo que todos queremos es que la gente tenga mejores jubilaciones. Evidentemente la ayuda a la gente vulnerable debe hacerla el Estado y el Estado debe asumir su papel. Nosotros no somos los dueños de la verdad y no creo que haya nadie dueño de la verdad. No hagamos voladores de luces y para fuegos artificiales. Ya pasó el año nuevo. Siempre polémico en los casi tres años que estuvo al frente de las AFP pero Andrés Santa Cruz se encontró con una determinación judicial que descolocó a la industria y que encendió el debate. Pronunciamiento que podría abrir una puerta a cientos de jubilados en el país que aspiran a lo mismo. En Copiapó tres pensionados siguieron el ejemplo de María Angélica. En el pasado la corte ya les rechazó sus recursos pero ahora vuelven a la carga. Todos trabajaron en la Junaed y todos quieren sacar su dinero. Él va porque necesita una cirugía. Estos lentes son del hospital porque no me alcanza para comprar. No tengo. Yo creo que probablemente, ojalá no suceda así, voy a quedar ciega. Ida asegura que cotizó durante 23 años y que ahora recibe una pensión de 127 mil pesos. En estos momentos mi esposo está trabajando pero jubila, postuló a la jubilación. Por lo tanto ya pasaríamos los dos a una extrema pobreza porque la jubilación es miserable. Y es la casa propia uno de los principales anhelos y problemas para los adultos mayores. En muchos casos el pago del dividendo se hace muy difícil por eso la democracia cristiana entregó una propuesta. Puedan sacar su fondo para pagar sus viviendas y quedar tranquilos. Hay gente que no alcanza a pagar el dividendo de propiedades que compraron ni siquiera las contribuciones. Los requisitos planteados por la ADC son cumplir la edad de jubilación que el dinero se destine a pagar el saldo del crédito hipotecario, ser dueño de la propiedad involucrada y que el avalúo fiscal sea inferior a las 4.500 UF. Son malas soluciones para problemas sociales que aquejan a los chilenos y que deben de buscarse por otro lado pero no sacrificando la pensión futura que es el único ingreso que se tiene en la OIGS. La idea fue presentada como una indicación al proyecto de reforma previsional que se discute en el Congreso. El gobierno le quitó el piso. No creo que ciertas necesidades, por ejemplo, de endeudamiento deban cubrirse a costa de las pensiones de los mismos adultos mayores porque finalmente estamos desvistiendo un santo para tapar a otro. Las pensiones, su posible retiro y eventual uso para pagar viviendas o deudas siguen en el debate, uno que ya dejó damnificados en el camino.